Yo les hablo hoy disgustada, porque no puede seguir sucediendo este tipo de situaciones, las denuncio públicamente. La presidenta del Consejo Municipal, Angélica Sosa, denunció públicamente que la mañana de este lunes 30 de marzo, la empresa que hace el recojo de residuos sólidos del Hospital El Remanso, hospital habilitado para atender a los pacientes con coronavirus, encontró un cadáver en el área de residuos sólidos. Hemos entregado el remanso, el coronavirus, para tratar a personas con coronavirus. Hoy día hemos recibido una denuncia de la empresa que hace el servicio, estaba en el lugar del residuo sólido, que quiere ver qué viene a ser el receptor de los residuos peligrosos, había un cadáver. No, por favor, esto no puede suceder. Debe hacerse y utilizarse todos los protocolos de ley. Indignadas, reclamo esto. Indignadas, porque vamos a proteger a la población, vamos a proteger a los vecinos. Las autoridades del CEDES, pese a ofrecer conferencias de prensa, no quisieron referirse a la denuncia de la autoridad municipal. He tratado de comunicarme con el doctor Urenda, el doctor Ríos, y nadie atiende el teléfono. No, nos vamos a hacer cargo de la ciudad. Somos un gobierno autónomo. Aquí no hay centralismo. Aquí hay gobiernos autónomos que van a hacer respetar a la población, pero que van a proteger a los enfermos.